Hola amigos, soy Andrea Silva. Bienvenidos a su espacio Infancia es Vida. El día de hoy los invito a que pensemos en algunas alternativas para desestresarnos durante el periodo vacacional. Estamos en la quinta ola de COVID-19 y muy probablemente nos puede generar estrés e incertidumbre porque representa riesgos a nivel de salud, ausencia laboral e inestabilidad económica. Todos estos factores pueden provocar una alteración en la dinámica familiar y el estado de ánimo por consecuencia cambia. Tratemos en la medida de lo posible de abrir un espacio que sea un punto de encuentro para desestresarse. Una buena alternativa puede ser el juego, pueden ser actividades de pintura, de improvisación que impliquen hilar ideas, crear, pintar, bailar, correr y algunas sumamente importantes, reírse. Para realizar este tipo de actividades no implica tener que desplazarse y además es una oportunidad para desestresarse, desarrollar habilidades y algo muy importante, reforzar vínculos. Me despido de ustedes, soy Andrea Silva y los espero en una próxima emisión de su espacio Infancia es Vida. Hasta la próxima.